Amigos de Paraguay Monterrey, Monterrey Marepa Padre de los Mier Cuando va el baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Bailando muy pintada Y su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Comenzando hasta a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Mírala, mírala, ahí viene Ahí viene la rinosa compadre Ya está cercado compadre Y con el pasito de la yehuita Ya está Guadalupe compadre Cuando va el baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Bailando muy pintada Y su carita relumbrando Y luego ya se está bailando Todos comienzan a gritar Todos comienzan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Y eso, compadre Y eso, compadre Mi compa Arturo Puro guardianes del amor, sí, señor Y nos vamos hasta el cercano, Nuevo León Puro pan de lote, compadre Pacoahuila, Tamaulipas, compadre San Luis Caliente Yusol Para las vejas, compadre Sí, señor, Chicago Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor ¡Qué bárbaro! ¡Qué chula de rola!